Sanando nuestra columna vertebral, nos posicionaremos cómodamente, estando acostados boca arriba, con un cojín debajo de las rodillas, ligeramente flexionadas las rodillas, o en posición de lado, o en posición fetal, o sentados. Buscaremos primeramente una posición en la cual nos sintamos cómodos. Vamos ahora a visualizar nuestra columna vertebral. Visualizaremos cada segmento, a nivel sacro, a nivel lumbar, a nivel dorsal, a nivel cervical. Visualizaremos nuestra columna vertebral y respiramos de manera consciente, inhalando y exhalando, rítmicamente, suavemente, preparando nuestro cuerpo para armonizar, para sanar. Vamos a preparar nuestra mente para disponernos a sanar, a reparar, a reconfigurar. Y vamos a decretar, mientras respiramos, la sanación, la recuperación, la rehabilitación de nuestra columna vertebral. Vamos a percibir aquellas zonas de dolor, aquellas zonas afectadas, y vamos a enviar aire, vamos a respirar conscientemente. Mientras inhalamos, expandiendo nuestras costillas, vamos enviando aire, vamos enviando esa inhalación hacia el área afectada. Y vamos a ir exhalando plenamente, completamente, demorándonos el doble del tiempo en la exhalación, soltando el aire completamente. Y vamos soltando la tensión. Inspiramos y enviamos ese aire hacia esas zonas de dolor, hacia esas zonas afectadas, y exhalamos, soltamos, liberamos, exhalando en el doble del tiempo. Vamos a tomar plena conciencia de que al inhalar nuestros hombros no se eleven, que al inhalar se expandan nuestras costillas, nuestro tórax, haciendo una respiración diafragmática, costal lateral, y exhalando completamente, soltando todo el aire. Importante que en el momento de soltar el aire, vamos a buscar relajar, soltar esas zonas tensas. Mientras seguimos visualizando, percibiendo, armonizando, vamos a proseguir con nuestra respiración consciente. Mientras escuchas la voz, mientras programas tu cuerpo, vas a respirar, fluidamente, conscientemente. Inhalando y exhalando, visualizamos nuestra columna vertebral, y la armonizamos, la equilibramos, con la firme intención de sanar, de reparar, de reconfigurar. Y decretamos, sana, 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 repara, 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 estabiliza, 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 reconfigura, 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 una y otra vez, inhala y exhala, envía aire hacia tus zonas de dolor. Y vamos, a través del átomo de conciencia, a irradiar nuestra columna vertebral, a irradiarla de amor, a irradiarla de luz radiante, brillante y potente. Y decretamos, en cada segundo, la sanación. Hoy, aquí y ahora, decretamos, sana, 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 mi columna vertebral. Sana, 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 mi columna vertebral. sana, 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 sana mi columna vertebral, inhalamos y exhalamos, envío luz, 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 reestructuración, reestructuración, armonía, armonía y suelto, suelto tensión, suelto molestia, me visualizo en perfecta armonía, visualizamos nuestra columna vertebral en armonía, visualizamos nuestra columna vertebral sana, 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 fuerte, flexible, visualiza tu columna vertebral, vértebra a vértebra en armonía, huesos, discos intervertebrales, ligamentos, músculos, libres de tensión, flujo continuo de energía, restituyo el funcionamiento normal de mi columna vertebral, restituyo una y otra vez el flujo normal de energía, visualiza la energía ascendente desde tu sacro, raíz de la columna, ascendiendo lumbar, dorsal, cervical y descendiendo cervical, dorsal, lumbar, sacro, decretamos aquí ahora la sanación, 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 reestructuración, reconfiguración, armonización de la columna vertebral, hoy sentimos sana nuestra columna vertebral, sana, 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 me conecto con mi energía interna, con mi ser puro y divino, y decreto, aquí ahora en armonía, la sanación y reestructuración de la columna vertebral, inspira, y expira, inspira, y expira, de nuevo, inspira, y expira, decreto, aquí ahora, la sanación de mi columna vertebral, fuerza, fuerza, fuerza ascendente, fuerza ascendente, fuerza ascendente, desde mi sacro, sube la energía, irradia energía, sube la energía, sube, 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 fortalece, 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 sana, 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 vemos en sanación y armonía nuestra columna vertebral, decretamos aquí ahora la sanación y la armonización de nuestra columna vertebral, visualizamos nuestra columna vertebral flexible, extendible, con sus articulaciones sanas, una a una, nuestras vértebras sanas, una a una, nuestras vértebras se reconfiguran, sanan, se armonizan, visualizamos una a una nuestras vértebras, segmentos sacros, sacros en armonía, en fluidez, fluye la energía, la sanación y la armonía, por tu columna vertebral, sacrosano, sano, sano, vértebras lumbares, vértebras lumbares, visualizamos una a una nuestras vértebras lumbares, cada una de sus vértebras en sanación, en armonía, vértebras lumbares, L5, sana, 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 L4, sana, 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 L3, sana, 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 L2, sana, 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 L1, sana, 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 visualiza la espiral, visualiza la energía ascendente y envolvente, está sanando, está restableciéndose el flujo energético en la columna vertebral, sana, 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 decreto la sanación y así lo siento, así lo percibo, mi columna vertebral está sana, mi columna vertebral está fuerte, mi columna vertebral está en armonía, 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 sanación, visualiza la energía, energía radiante, energía restablecente, segmento, lumbar sano, segmento, lumbar sano, restablecido, toda fractura reparada, sanada, toda articulación inflamada, sanada, discos intervertebrales en armonía, espacios intervertebrales aumentados y en armonía, articulaciones y nervios, raíz del nervio siático, sana, desinflama, 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 raíz del nervio siático, nervio siático, inhalo y exhalo, estoy en paz y armonía, mi columna vertebral está sana, visualizo una a una mis vértebras fuertes, como pilares fuertes, son pilares fuertes, 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 los espacios por donde salen las raíces nerviosas están amplios, visualizo canales amplios, decreto la amplitud de mis canales, decreto esa sanación completa, discos intervertebrales en armonía, reparados, reparados, amortiguan y flexibilizan, perfecta armonía y sanación, segmentos dorsales ascendemos, vértebra T12, sana, vértebra T11, sana, vértebra T10, sana, vértebra T9, sana, vértebra T8, sana, vértebra T7, sana, vértebra T6, sana, vértebra T5, sana, vértebra T4, sana, vértebra T3, sana, vértebra T2, sana, vértebra T1, sana, 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 radiante mi columna vertebral, fuerte, flexible, visualizo pilares fuertes, vértebra, vértebra, articulación tras articulación, articulaciones vertebrales sanas, libres, desinflamadas, inhala y exhala, envía sanación, sanación, luz, discos intervertebrales, articulaciones vertebrales sanas, vértebras, huesos fuertes, 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 mi columna es fuerte, mi columna es fuerte, mis nervios están sanos, desinflama, 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 libera, libera, fluye la energía, siente la energía ascendente y descendente, fluye, 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 decreto la sanación aquí y ahora, mi columna está sana, segmentos cervicales, vértebras cervicales, cuello, libre de dolor, libre de tensión, discos intervertebrales sanos, fuertes, hidratados, turgentes, visualiza discos turgentes, que amortiguan, sanos, espacios intervertebrales aumentados, tu columna vertebral se alarga, se libera, se expande, tus músculos rígidos se sueltan, se liberan, tus nervios inflamados se recuperan, sanación, restitución, aquí y ahora lo decretamos, aquí y ahora en armonía, vértebras, vértebras sanas, 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 C7 sana, C6 sana, C5 sana, C4 sana, C3 sana, sana, C2 sana, C1 sana, conexión con cráneo sana, vértebras restituidas, arterias en armonía, libres de calcificaciones, venas en armonía, nervios en armonía, lubricación, líquido lubricante, médula espinal, médula espinal, médula espinal en armonía, en sanación, médula espinal sana, sana, conexión perfecta, conexión perfecta, restituimos el normal funcionamiento a través de nuestra columna vertebral, visualiza el canal medular en armonía, libre de presiones, no hay presión, no hay presión, no hay presión, libero, 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 reconecto, 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 fluye mi energía, aquí y ahora lo decreto, aquí y ahora en armonía, visualiza tu columna vertebral, sacro, coxis, columna lumbar, columna dorsal o toráxica, columna cervical, conexión con cráneo, visualizo en armonía, médula espinal, vértebra tras vértebra, lubricada y en armonía, articulaciones facetarias, articulaciones facetarias libres, liberadas, sin inflamación, sin dolor, aquí y ahora decreto, la sanación, sanación, he sanado, gracias, 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 porque ahora estoy sano, sano, he liberado, mi columna se ha sanado, columna libre, sanación perfecta, sanación completa, sanación completa, respira y exhala, fluye la energía a través de tu columna vertebral, energía dorada, resplandeciente, luminesciente, ascendente y descendente, fluye la energía en espiral, espiral, ascendente, 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 indescendente, restitución completa, restitución total, gracias, gracias, gracias al poder infinito de la luz, al poder infinito del amor, al poder infinito universal, mi columna se ha restablecido, gracias infinitas, porque así es, aquí y ahora, gracias.